qué pasa mi gente qué tal cómo estáis y en un domingo en la tarde fue a los coches de choque como estáis bienvenidos a un nuevo vídeo menos a una reacción en el día de hoy today we are going to reaction mda choca con kawasaki a los mandos una dupla que ya sabéis que no falla o sea no falla nunca creo que en la tercera tercera vez que sacan un tema tenemos m de saqui tenemos choca y hay otro que ahora mismo no no en recuerdo tenemos tim barton y nazare verdad de lindo de melindomabla y un par también pues cuarta y quinta vez que se juntan veo una buena sinergia entre ellos se llevan bien se entienden en el estudio salen siempre temas bastantes interesantes así que vamos a ver este tema qué tal lo único que he escuchado es lo de choca 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 chonda no 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 un adelantillo que subió a instagram y tenía buena pinta así que vamos a ver qué tal antes de empezar la suscripción comentarios seguidme en twitter en instagram en tiktok que voy a empezar a subir reels todos los días tiktok no empieza la máquina la rotación hay que hacer dinero no sé por qué esta mala me llama en la mañana para que le des el sexo me encanta el sol por el rato por la manera en la que ella llega tu cuerpo ella caliente y más cuando me mira mami choca ahora lo entiendo ahora lo entiendo tú chicos pues te lleva bastante lm sin tirar una una referencia así melódica no sin emplear por así decirlo algún cuidado sin emplear ningún temilla no en plan alguna sin referencia de un torronas que le molan a él esta me entra bastante bien esta me entra bastante fresca choca de plan b no creo que es plan b a ver dejadme mirar a ver dejadme mirar a ver se llama choca efectivamente plan b este dijo que sentido tiene chavales y la base también no a ver esto va durísimo eh vale pues nada vamos a ver este tema eh tiene buena pinta no sé por qué no sé por qué esa mala me llama en la mañana para que le des el sexo a ver y que dice esa mala me llama en la mañana para esa mala me llama en la mañana que le des el sexo me encanta el sol por el bloque por la manera en la que ella llega me empuerco eh cuidado con esa expresión me empuerco esa chari extra y mi forma de entrar le chocó choca choca chocan trocua si tu booty funciona te lo voy a estropear choca choca chocachonda como un coche de choque en la feria del río la feria del río va la feria del río va que sea su pueblo o algo iba a ir a los coches de choque el otro día en san isidre pero al final no pude ir tío me quedé con ganas creéis que mi bullate entra en un coche de choque todavía soy bastante big show eh no sé si entro yo en un coche de choque llevo bastante sin practicar yo el formato choque de coche eh esta noche carricoche chocachaca chocachonda como un coche de choque en la feria del río va en su cabeza mi huevo la convierto en calimero voy a chocarte y marcha atrás como una lunicera con mi dinero por parte como ese carnicero esa chari va a durarme lo que es la feria del pueblo esta chari va a durarme lo que es la feria del pueblo osea una semana no? ha dicho le pongo el huevo en la cabeza no se que de calimero me suena a calimero pero ahora mismo no se quien es calimero me suena a personaje de dibujo antiguo o algo de eso no, 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 no no que es esta referencia calimeril eh a ver como es exactamente la barra le pongo el huevo en la cabeza como? la del mortadelo no? sabéis lo que es un mortadelo? a ver un momento con que puedo simular dos huevos? aquí que tenga mano dos huevos no pero habéis visto habéis visto los pulpos estos? os habéis dado cuenta de que esto es una auténtica puchaina? osea mirad si lo ponéis en esto es bastante por mi parte es un poco rarete no? pero esto es una puchaina chavales no? poquito? lo siento este comentario totalmente fuera de lugar pero vamos a ver la referencia de calimero en su cabeza mi huevo la convierto en calimero en su cabeza mi huevo la convierto en calimero bien me gusta me gusta está graciosa me gusta típica barra de MDA que te entra bien en trocua voy a tocarte y marcha atrás como una lunicera con mi dinero por parte como ese carnicero esa shari va a durarme lo que es la feria del pueblo creme que si me voy a vacilar es porque puedo lo que me conoce desde chiquitín no entendí empecé de cero creme que ese cero crey puentes de colores como el pelo de Lucrecia estoy cerrando la familia solo el pelo de Lucrecia Lucrecia no era la de los lunis? ojo esto está lleno de referencias eh Lucrecia me suena que era la de los lunis Lucrecia los lunis muy bien oye estamos pillando auténticas referencias eh esto es old times eh si hubiera un referéndum en cataluña votaría a favor de seguir formando parte de España no? imagino Lucrecia formando parte de España Lucrecia no le va a lo de la independencia barras bien 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 estamos atentos hoy eh que ese cero crey puentes de colores como el pelo de Lucrecia estoy cerrando la familia solo que es Lucrecia acelerando por Sicilia tú si quieres cruce vida cruda tienes que jugar la sucia crecí sufriendo y hoy el dolor me gusta vale a ver la intro me gusta la intro me gusta mucho y creo que está a un nivel bastante top voy a quitar la publicidad esta de Yayos que se ganan los coches de choque ehm que iba a decir vale la intro me parece un 10 osea la intro es que es una muy buena referencia pero luego los versos están bien quizás no me gustan tanto como la intro pero están bien están graciosos le pongo luego la cabeza a Calimero tal me gusta osea infallible no sé por qué pero es que esto es increíble esa mala me llama en la mañana para que le des el sexo esa mala me llama en la mañana pues que eso es eso que es malana fest no un poco esa mala me llama en la mañana no esa mala me llama en la mañana para que le des el sexo me encanta eso por el bloque por la manera en la que ya llega me empuerco esa shari extra y mi forma de entrar le choca choca, choca, chocan, trocua si tu booty funciona te lo voy a estrocar buen tema choca, choca, chocan, chonda como un coche de choque en la feria del rio va choca, choca, chocan, trocua si tu booty funciona te lo voy a estrocar choca, choca, chocan, chonda como un coche de choque en la feria del rio va para los malandros y las para los malandros y las para los malandrinos y las para los malandrinos y las para qué onda choca, choca, chocan, chonda tema muy divertido chavales osea puro mda me gusta mucho me gusta tío es que está bien gracioso esta canción es como yo en la cama duro dos minutos pero es orgánico o trebla 22.05 permíteme dudarlo por lo de los dos minutos no llegas a dos minutos tío es imposible como vas a estar dos minutos en la cama yo 15 segundos osea lo que duraba un reels de los antiguos aquí le pide más reggaetón tal choca, choca, chocan, chonda muy buena mezcla chavales osea es que el kawasaki es muy bueno y yo creo que se entiende muy bien con el m osea le meten de lo lindo osea muy bien muy muy bien gente parece ser que está en camino romántico romántico salvaje 2024 parece que está en camino creo que se va a llamar así o 24 mda sabéis que tenemos romántico salvaje 3 bueno será romántico salvaje 4 pero creo que creo que me suena que es 2024 y como que hace esa tal pero igual me estoy columpiando romántico salvaje 4 temporal claro y cuál es 2024 creo que se llama estoy casi seguro de que el 4 es este pero no sé se viene después de después de la tendencia emocional que es un trabajazo increíble vale parece que se viene un trabajillo del m muy muy pronto así que nada estaremos aquí atentos si no queréis perderos esas reacciones eh seguirme vale suscribiros y esas cosillas por aquí dejamos la reacción un besico pa'l un besico pa'l cava y nos vemos mañana vale un besazo gente tened cuidado cuidarse mucho y adiós un beso